Bueno, sí señor, ya, bueno, tú lo compras. Bueno, por favor. Entonces, por favor, indícanos cuál es la duda. Y si alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, inquietud, pues, antes de iniciar con este método en pórticos, por favor, hagámosla. Profesor Marzo, ¿ustedes ya ven mi pantalla? Sí, ahí estoy viendo. Listo, profe, pues, digamos que este fue como el seguimiento que hice para dibujarlo. Entonces, yo acá tengo, bueno, tenemos con mi compañera María el ejercicio 1. Entonces, al finiquitarlo, pues, hacemos la sumatoria de fuerzas y nos dan cero, al igual que los momentos y las reacciones, ¿sí? Pero cuando yo reviso, digamos, los pantallazos que sacamos de SAP y, pues, del ejercicio, digamos que las reacciones, pues, me están dando como lejanas, ¿sí me hago entender? O sea, es decir, o sea, las reacciones sí me cumplen con la sumatoria igual a cero, pero en el momento de sacar la información del SAP tengo estos valores. Entonces, la otra pregunta que quería uno, el único valor que se me acerca son como las reacciones en X, de las cuales, pues, aquí, como podemos ver, pues, si me cumplen de tal manera, pues, que en este caso, pues, todo me dé cero, ¿sí? En los momentos. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo la interpretación de la gráfica de los momentos, profe? No sé si usted, de pronto, me guía un poquito, interpretando estos valores. ¿Por qué? Porque, pues, estos dos que, o sea, la verdad, no los sé interpretar para los resultados que tengo en mi, en mi matriz. Entonces, en el SAP, por favor. En el SAP. ¿Qué está dando más grande? ¿El valor del matricial o el SAP? Me está dando más grande el valor del matricial en cuanto a cargas, o sea, las reacciones de la viga. Ajá. ¿Sí? Pues, ah, bueno, profe. Bueno, esa era una consulta. Y, pues, esto entonces lo voy a cerrar porque lo estaba dibujando. Traté de colocarle en el segundo ejercicio la carga distribuida y una puntual, pero entonces en el momento que hago la distribuida y voy a asignar la puntual, se me borra acá. Entonces, no, pues, no pude hacerlo. Entonces, si quieres, yo voy a cerrar esto y abro el que hicimos con mi compañera, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo hago? Esperen. Archivo. A abrir. Eh, no, falta el que no esté. Entonces, voy a abrir. Este es estructura de análisis dos ejercicios a orejas uno. Este es un momento que será este. ¿Qué pasa? ¿Está en display? Sí, señor. ¿En show object lo va a asign? El cuarto. Sí, señor. Eh, dale ahí, por carga muerta. Dale, ok. Ahí, ok. Pero, por favor, bloquea el modelo. Quítale el candadito que está aquí. En la ruedita. Ah, perdón. Se lo quito y lo... Sí. Y lo vuelvo a hacer, ¿sí? Espérame a ver si sale ahí. Eso. Show object lo va a asign. El de arriba. En el frame. Listo. Dale aquí. Y ok. Ok. Señor. 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 Listo. Entonces... Señor, por favor, en el plano ZX o XZ. ¿Ahí en la que estamos viendo ahí? Sí. En XZ. En el plano. Al lado izquierdo. Ah, perdón. Acá. Sí. Sí. Pero entonces ahí colócale plano XZ. Es que estoy viendo aquí algo. Esperame un segundo a ver si yo aquí tengo que hacer alguna notación. Aquí está. ¿Esto qué es? Eso es un apoyo empotrado. Es que aquí veo como... Ahí donde veo el puntico. Dale en 3D. Por favor. 3D. Está ahí acá, ¿sí? Sí. Sí. Si es que hay algo como ahí. Como una carga o algo. Ah, espera. Ah, no. Es que no es la flecha de eso. Ah, sí. Y aquí, ¿por qué no? Espera. Es que veo algo raro. Porque esto no coincide. Déjame ver cómo asignaste tú las cargas, por favor. ¿Cómo lo hago, profe? En... Eh... En assign. Selecciona el frame. El frame... Bueno, dale distribuida. Acá. Sí, señor. Y selecciona el frame. El primer frame. Aquí afuera. O sea, acá. Selecciona la primera... Esa primera parte de la viga de esto. Entonces, ¿cómo lo hiciste ahí? Yo lo coloqué acá, en absoluto. Yo lo hice así, ¿sí? Y acá le coloqué... La carga que le voy a colocar acá al final es 4, ¿sí? Acá le coloqué un 4. Y acá le coloqué en distancia 12. Que era lo que tenía el elemento. Listo. Colócale eso y colócale aquí en esta... ¿Tiene 12? Lo reemplazo. Sí, señor. Coloca aquí. ¿Así, profe? Sí. Espérame un segundito, espérame un segundo. Espérame un segundo. Entonces, 4, 12. La longitud. Entonces, aquí colócale 6. Perdón. Aquí arriba 6. 6. Sí. Y aquí 2, 2. 2 y 2. Arriba los 2, 6. Y abajo los 2. Sí. ¿Sí? 2, 2. Sí, señor. 2. Le coloco aplicar y luego... ¿Sí, profe? Dale aplicar. Y no le es ok, ya. Listo. Ahora seleccionar de la mitad. Profe, qué pena. Buenas noches. Es que yo también tuve esa misma duda cuando hice esa parte en SAP. Y, pues, no sé por qué Sumer se lo está poniendo ahí 6, 6, 12. Pues, no sé si Sumer se me puede explicar porque yo también tuve la misma duda y de hecho la tengo. Listo. Si quieres, por favor, por favor, se me olvidó tu nombre. Jennifer. Señor. Me dejas... Me han dicho, voy a hacer referencia. Esto voy a explicar aquí con este marcadorcito. ¿Todos ven esa línea roja o el círculo rojo que yo hice ahí, señor? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay una carga triangular en la primera parte de la luz. Esa primera parte de la luz tiene una distancia de 12 metros. De 12 metros totales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que le estábamos diciendo al programa. Está usted aquí en distancias absolutas. Sí, es decir, a 0 metros, a 6 metros y a 12 metros, asígnele una carga. Pero esa carga va a ser trapezoidal. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Cuando X es igual a 0, pues la carga va a ser igual a 0. Esto haciendo referencia a la L de Loa. ¿Listo? Aquí en este punto, cuando X es igual a 6 metros, pues yo tengo que trazar esta altura de la carga. Es decir, aquí. Como esto es lineal y la distancia total es 6 metros, si yo hiciera una semejanza de triángulos aquí entre este triángulo que estoy poniendo en amarillo y este triángulo grande, que lo voy a colocar aquí en morado. Sí. La semejanza de triángulos, ¿qué me diría? ¿Qué 12? Es como a una carga de 4 kilómetros metro. ¿Cierto? Ah, una de 6. Y que esto va a ser igual a 6 metros, que sea una carga de una X. Entonces, si yo acá espejar a X, voy a colocarlo por acá. X me va a dar que es igual a 2. Perdón. Sí, 2. Perdón. Que X es igual a 2 kilómetros metro, sí. 2 kilómetros metro. ¿Listo? Entonces, ese es el valor que estoy colocando acá. ¿Qué carga hay a una distancia de 6 metros para mi triángulo de fuerzas? Y lo represento como una carga trapezoidal. Porque tengo que colocarle 4 puntos como mínimo a la carga. O si no, no sé si se dieron cuenta que había un desfase aquí en la carga que había colocado Jennifer. Había un desfase ahí entre las cargas, entre esta parte de la viga y la parte trapezoidal. Entonces, ahí de pronto puede haber un error. Entonces, tenemos que colocar mínimo 4 puntos. Estamos colocando el 0, 0, que sería este. Estamos repitiendo el 6. Si yo quisiera, le puedo colocar aquí a... No a 6 metros, sino a 4, ¿qué carga me da? Y hago una semejanza de triángulos y la coloco. Pero en este caso podemos repetir el punto de la mitad. No es necesario colocar más. Pero los involucramos dentro de nuestra carga trapezoidal. O la definición de la carga trapezoidal en el SAP. Y por último, el punto a los 12 metros que tenemos una carga máxima de 4 kilómetros. Eso es lo que estamos representando acá en estas cargas trapezoidal. En ese orden de ideas, en la última, bueno, en la sección 3, yo lo que hice fue poner donde está 2 como mi unidad. Yo lo que hice fue mirar un video y decía que la unidad la podemos poner, o sea, el total de la longitud de la sección, sea cual sea, se podría poner donde ahorita tiene el primer 6, se podía poner ahí como 1, que era como el 100%, y abajo como la carga. Entonces, en ese orden de ideas está mal. Pues depende. Porque solamente estamos asociando dos puntos. Pero depende. Si tú colocaste distancias relativas o distancias absolutas. Esta es la punta de distancias. Si es relativa, sí. El relativo es porcentaje. Relativa, digamos que es un porcentaje de la luz. Ya, ya, ya. Entonces, ¿qué hace? Este es 12 metros, digamos que es el 100%. Sí, señor. Es decir, 1. El 100%, 1. Y aquí lo que hace es colocar una carga al 0.5 o al 0.25%. 75% hasta llegar aquí al 100%. Depende de cómo lo hagan. Yo lo veo, como yo lo veo más fácil, siempre es con distancias absolutas. Pero, pues, eso sí es a gusto del que esté modelando. A mí me gusta más distancias absolutas porque yo lo relaciono matemáticamente y se me hace más fácil. Pero lo pueden hacer de cualquier manera. En el caso tuyo, tendría 0.0, entonces, no sé, por ejemplo, 0.5, 2 también, 2, 0.5 o 0.75. Esa es una relación de triángulos. O 0.5 y 2 y 1 y 4. Y listo. Esas serían las distancias relativas. Pero las absolutas, como las estamos viendo acá, serían de esa forma. Ah, ok. Listo, señor. Gracias. Listo. ¿Sí quedó claro? ¿Hay alguien que tenga esa misma duda o que se haya aclarado? No, porque ahí es donde tengo como el empate. Yo no lo había analizado. O sea, yo no le he dado como el 3D que tú le estás dando ahí porque sí había un desfase. Entonces, no había un empalme de cargas o algo así en ese mismo punto. Eso es lo que yo entiendo. No sé, habría una diferencia. Hagámoslo a ver si nos da un similar con el que tú hiciste en matrición. Entonces, ahora selecciona la parte de la mitad y aquí colócale a todo acá 0. Esta parte inferior. Carga 0, 0, 0. Néstor, colócale 0, 0, 0. Sí, ¿Este también? Sí, todo 0. Y coloca acá eso. Coloca ahí los 4 kilómetros de metro. Y dale, selecciona la parte de la mitad. Listo y aplicar. Ahora nuevamente acá, sí. Selecciona, quita, ponle en la uniform load, ponle 0. Listo, entonces ahora es el triángulo, pero al contrario. Pues, cuando es 0, tenemos los 4. Aquí 4 kilómetros. Cuando tenemos la mitad, ¿también tiene 12 metros la luz? Sí, señor, es igual. Pues, aquí 6 y 2 y 6 y 2. Y 0 y 0. Así tal cual como está, ¿sí? Ajá, reemplazar, seleccionarlo, reemplazar y listo. Y ok. Ahora sí ok. Y ok. Sí, espera, espera, espera. Ay, ¿qué pasó? Está ahí, espere. No. Selecciona. Acá, por favor. Bueno. Bueno, hace 2. Al final. Creo que al final no colocamos la distancia. Aquí al final. En metros es 12. Sí, 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 es eso. Entonces, aquí a muy bien. Listo, ahora no. Y ahí sí ya le ok. Listo. Y ahora sí lo pongo a correr, ¿sí? Déjame ver Define. Dale, no. Dale click derecho primero a alguna parte del frame. En algún lado del frame. Click derecho por aquí en el frame. Sobre la viga. Eso, click derecho. Se subiga 50 por 70. Ahora ingresa por acá en Define. Ah, cierro acá, ¿sí? Sí. Define, Section. Frame. Modify. Sí, dale aquí en el más, por favor. En este. Selecciona el concreto 21 y dale Modify. 21, 538. ¿Puedo volverle a cambiar estas unidades, cierto? Déjalo ahí, tranquila. Voy a verificar eso. Listo. Listo, córrelo a ver qué pasa. Bueno. Gracias. Ahora ya puedo mirar acá, ¿cierto? Saca las reacciones en el join. Me salen las mismas reacciones, profe. Bueno, entonces, déjame ver. Profe, a mí también me da igual que la compañera. En Excel me da una cosa y con esto, cuando lo empiezo a hacer, me sale diferente. Pero entonces, aquí el profesor coge los resultados. O sea, los resultados son iguales a los de ella prácticamente. O sea, acá está igual, en el SAP. Los míos también. Sí, señor. ¿Y el Excel también les está dando otra cosa? Como el que le dio a la compañera. Sí, señor, el Excel da lo mismo. Eso, así, igualito. Bien, déjame ver el SAP. Selecciona. Bueno, salte de ahí, por favor. Quita el candado. Se quita el candado, sí. Sienta el aquí en análisis. En Z. Z de análisis opciones, métete ahí. Dale aquí, X, Y plano. ¿X, Y? Sí. Eh, perdón, X, Z plano. X, Z. Ah, ok. Dale, ok. Ok. Y selecciona, déjame ver los otros elementos. Clic derecho en el frame de la mitad y en el del extremo. Y el otro. Déjame ver una cosa. Bueno, dale ahí. Sí, señor. ¿Sin derecho? Sí, señora. Bueno, déjame verlo. Déjame ver el Excel, por favor. ¿Cómo fueron los momentos de empotramiento? Los momentos de empotramiento en las esquinas me dio, acá en el nodo, en el 1, en el grado de libertad 1 me dio 12.8 kilómetros por metro. Y en el extremo derecho, que es el 4, para mí me dio el negativo. Ese es mi valor, pero el negativo. Eh, cuando yo reviso los elementos, efectivamente, pues el empalmé el nodo del grado de libertad 3 con este de acá me está dando menos 41.6. 41.6 positivo para un total de 0. Y para el otro, dime. Esta parte de acá, ¿cómo lo tomaste en el elemento 1? Esos momentos de empotramiento. A ver, este es... ¿Puedes pararte en la barra, en la fórmula? Sí, señor. ¿Acá en la carga? ¿Reacción por carga? Sí. Momentos de empotramiento. ¿Tomaron los internos o los de reacción? A ver, pararte en la fórmula, por favor. Esa es 5, ¿cuál es el grado de libertad? 5 no, en el de momento, en el de 19.2. Parate en la fórmula, por favor. Bueno, es que no me sale como tengo un portátil, no me sale cosita elevada y está elevada la longitud. Y pues este lado ya será dividido por 20, según la fórmula, por la locación de la carga. Y en el... Digamos que... En la de fuerzas, ¿cómo se involucraron esto? Las fuerzas acá... Pues yo acá tengo como de dónde la tomé, entonces en este caso la reacción 5. O sea, el signo del momento de empotramiento en el vector Q, ¿cómo está? No, no lo entiendo. Ah, ya le estoy entendiendo. En la fórmula. En el vector Q, en el... En el grande. Cuando ya tienes la matriz consolidada de los dos elementos, de los tres elementos, ¿dónde está el vector Q? Arriba, arriba, arriba. ¿Más arriba? Ah, ya, ya entendí, ya entendí. En el nodo 2 y 3. ¿Cómo los numeraste tú? Yo los nombré de esta manera. Entonces, el vector 1 para mí es tal cual como están acá. Ay, pero Tai, esa no es la foto que tengo. Espera, ya les la muestro. Un segundo. O sea, 2 y 3, ¿cómo son? ¿Al cual, cómo están? Ay, no, espérenme. ¿Al cual? Ay, pero que esperaba. Ay, qué sé. Espérenme, espérenme. Tai, 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 tai. A ver, aquí vení sonido. Es este, pero sí. Perdón, ¿dónde están acá? Listo. Así, tal cual. O sea, yo lo que hice fue tomar este valor tal cual como se sonombra acá. Lo seleccioné 1, 5, 2, 6. Ese es mi orden de... ¿Y cómo matiste el orden en la matriz de rigidez? Yo lo que hice fue sacar, digamos, como el lado libertad 1 ahí, una fuerza que no conozco. Entonces, yo lo que hice fue, como 2 y 3 en mi caso son las fuerzas que yo distingo, o bueno, que conozco en este caso. Yo empecé a relacionar estos dos datos, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Yo la organice así. Y el vector de desplazamiento, déjamelo ver. No, pero el inicial, ¿cómo quedó organizado? Así, tal cual. El mismo número de cargas conocidas en su nodo, pues el desplazamiento será desconocido en este caso. ¿Por qué no los nombraron 1, 2 y después 6 y los demás? Bueno, lo podría nombrar, pero igual yo ya hice ese ejercicio. Entonces, yo lo que hice fue, pues, como por ganar tiempo poderlos hacer así, pero el resultado me está dando igual, profe. No sé si de pronto mis otros compañeros lo hayan nombrado así. Yo lo tengo así como con el mismo. Da lo mismo. Da lo mismo, ingeniero. Da lo mismo, profe. Yo lo tengo como sumerzado. Sí, lo que pasa es que, no, pues es para ver si de pronto aquí se confundieron en alguna fila o algo. Pero si ya lo hicieron en el orden y el mismo resultado, entonces seguramente se corrió bien todo. Déjame ver, ese 19.2, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, entonces lo que yo hago es lo siguiente. Saco el momento de empotramiento en este caso, de este punto para mí, pues el 1 es este. Yo lo que hago es, perdón, del 2, qué pena, del 2. Saco el momento de empotramiento de este punto y el resto es que se encuentra en la carga distribuida. Ahí está bien. Sí. Y pues por ende el otro va a ser, pues sin mirar la fórmula, solo que en este caso cambio el 30 por el, perdón, el resto de la distribuida unicamente, el resto, pues la de la esquina, la de la puntual triangular. Las propiedades de inercia y de modo elasticidad. Ya. Yo tomé como base el ejemplo que hicimos en clase, profe, pero es para tener como una base de información. Dame la fórmula de la inercia. Ese ejercicio lo hice con una dica de acero y me da exactamente lo mismo. También me coloqué la inercia que aparece en el manual de metazo. Sí, o sea, las fuerzas internas no tienen por qué cambiar. Las reacciones no tienen por qué cambiar. A mí la pregunta es, ¿a ti te dio el sapo? No, me está dando exactamente los mismos resultados que ayer. No, ni igual. Es que eso es lo raro. Un poquito, 12, 12, 12. Pues no veo el error por acá. Yo hago una pregunta. Digamos que cuando uno dibuja en sap, uno desprecia el volumen, ¿cierto? Uno lo que hace es cambiar ese valor de volumen por cero para no tener en cuenta ese peso, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con esto, ¿cierto? No, sí tiene que ver porque si involucraremos el peso, tendríamos que también involucrarlo aquí en nuestro análisis de la viga. ¿Y después de ser decimales? Sería mayor. Pero es que a mí no me están dando, o sea, es muy raro aquí. O sea, el error es bajito, pero no debería ser tanto porque estamos haciendo lo mismo que hace el sap por debajo, ¿sí? El error debería ser mínimo. Bueno, yo tuve una interpretación de los momentos como muy raro. No sabría cómo sostenerle a su merce, por qué lo sacó así. Pero yo lo interpreté así con mi compañera. De pronto estoy equivocada, pero prefiero como comentar. Déjame, lo que es 41.6 y esto es 42.39. Espérame, ya te los pongo acá con lo que me da de la matriz y con lo que me está dando el resultado de sap. Entonces lo voy a pegar acá. Y esto es lo que a mí me da. Lo único que me hace, me acerca, o sea, como que se ve, no sé. Me parece que son como otros momentos, no sé. Sí, me da exactamente lo mismo. Bueno, déjame ver las fuerzas internas. Cuando ya, el calculito de las fuerzas internas. Esa matriz de rigidez por los desplazamientos de cada elemento. ¿Dónde está? Desplazamientos. No, no, no. y y el otro elemento el elemento 2 ese 41.6 de donde sale o sea que fue lo que hiciste este profe porque estoy viendo que los dos son positivos no no señor el anterior es negativo y pues esta es la sumatoria de de acá estos son los valores ingeniero y si bueno este malico me está poniendo Q6 24 Q6 24 más que jugando con los cordones de la ESA señor Q6 es 24 más que cuál te dio en el elemento 1 Q6 es 24 más a mi medio 0 acá y en el otro 24 en el Q6 medio 17.6 en el elemento 1 19.2 porque 17.2 ahí de donde sale eso esa es la suma la reacción por carga esta carga es la triangular y cómo calcula esa carga así profe ahí tengo la fórmula pues la saqué la puntual o sea aquí como es una carga triangular ¿sí? entonces lo coloqué longitud por por la carga dividido en 2 pero entonces no sé si está bien o sea yo creo que va a estar el error yo lo hice a mano y me da igual o sea hice la sumatoria de momentos respecto al punto 1 del nodo 1 y pues da igual la reacción y no hay pierde a mano lo hice a mano también profe a mano y te da igual o cómo sería 8 y 16 o sea déjame un segundito si tiene lógica pero cuál fórmula es que yo no la veo de dónde sacarlo digamos que acá lo que tengo es la carga o sea digamos la longitud por la carga 12 por 4 que es la carga dividido en 2 para hacer una puntual triangular ¿sí? y pues yo lo que hago es multiplicarla por el digamos como no es una carga simétrica por decirlo así lo multiplico por la distancia que se reparte o sea la carga que va a recibir esa longitud yo la interpreto así pues sí yo lo que como lo hice yo o sea sumatoria de fuerzas en Y o sea puntualice la carga y ya sumatoria de fuerzas y después el momento con sumatoria de momentos y el otro es Q por L tercios el otro déjame ver y el otro ya sería por 2 2 tercios para completar la medida del elemento de la longitud del elemento Q es 4 por 12 y yo 6 8 ahí está bien 10 19 la verdad yo con este ejercicio si eso me gasté mucho tiempo porque pues uno obviamente también como analizar el tema de que los momentos se cancelaran en los nodos digamos que se comparten por decirlo así los nodos de libertad no nos hemos o sea no sé qué más no sé por ese necesitaría que nos ayudara a todos porque creo que la mayoría estamos como con esa misma duda y pues lo que le digo reacciones lo revisé lo que me dan cero cumple momentos me da cero pero pues no sé el SAP me está dando otro valor entonces por esa esa es como la duda principal 41 6 42 pero déjame ver el modelo qué inercia está dando porque puede haber una diferencia pero es que yo la veo muy grande ¿de aquí profe? 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 ¿dónde lo reviso profe? en define si señor section properties frame section wifi y acá y acá la inercia coloca ese valor ahí en el en la hoja excel así tal cual bueno listo 0.0143 listo bueno está bien para que quede como un valor cerrado ¿sí? sí yo pensé que era que el programa no aproximó pero pues igual lo revisamos acá bueno voy a cambiar 0.0143 ahí me tocaría volver a cambiar no ahí está todo esta matriz ¿no profe? no tienes que cambiar la matriz otra vez porque para consolidarla exacto nuevamente consolidar porque no los queda guardado o sea no hacer volver a consolidar los datos ¿qué tanto cambia? muestra por perdón los estoy reemplazando hasta ahorita profe entonces dame un segundito yo hago una cosa acá porque el nivel empieza desde 2 3 y ya pues en el caso yo lo voy a poner así ¿cómo es? 2 3 2 3 1 4 5 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 15 15 16 16 11 12 12 12 12 12 13 13 14 16 16 17 17 19 20 20 20 20 20 20 21 31 22 20 20 22 20 22 22 21 22 22 23 23 25 22 23 25 22 23 23 cambia un poco, profe, pero los valores de pronto son como, oigo, ¿qué haces a aproximarlo? yo creo que no, mira igual todo está amarrado arriba, allá arriba pero los desplazamientos, ¿cuánto cambiaron? ¿desplazamiento también está amarrado? cambiaron como los últimos decimales, profe sí, claro, él se amarra a esto y esta es la inversa de la nueva matriz que acabé de colocar en número en las fuerzas de los elementos ¿están ahí? sí, señor, este por lo menos es el elemento desplazamiento 2 entonces él se amarra a este yo lo tengo amarrado igual que nosotros ¿no está cambiando nada? no, es que realmente yo creo que lo que hace es como se aproxima entonces es muy a lo último son los últimos decimales porque acá, digamos, vea, aquí me da el elemento 1 positivo menos negativo contra 1 6 positivo y acá nuevamente me da el mismo valor acá positivo se me anula y se mantiene esta esto que está amarrado a los elementos que acabé de mostrar y me sigue dando pues esos valores 6, 4 es que hay como 0.8 kilómetros de diferencia me tocaría revisarlo voy a revisarlo y lo hago mañana y les cuento bueno, sí señor también me da diferencias en el segundo punto pues las diferencias pueden dar pero así como nos dieron en los ejercicios a nosotros que daban muy cerquita las diferencias eran mínimas pues digamos que me está dando algo parecido a este o sea, yo lo hice primero o sea convertí unidades para trabajarlos todo de pulgadas y yo vi que me está dando diferencias y volví a hacerlo todo en pies y me da exactamente lo mismo ¿pero cuánto es la diferencia entre los ejercicios? 0.77 kilolibras pero ¿cuánto es la diferencia? 0.77 kilolibras en las reacciones y en el momento me dan 87 kilolibras por pie bueno pues igual yo voy a dejar eso así y ya dejo de compartir para que se me salga yo también tengo una dudita ahí en el en el módulo de la secidad del segundo o sea ¿cómo lo dejo? Ah, eso también ¿y tú metiste todos los decimales en el módulo de la secidad? Jennifer Sí señor tal cual lo copié todo y lo metí todo de abajo tal cual tal cual el ejercicio que nos explicó tal cual sería revisarlo o sea el otro ejercicio que era una carga rectangular ¿también les está dando diferencias? A mí sí lo que le digo en la reacción me da .77 y en el momento ya le digo .77 de diferencia ¿sí? Sí señor .77 de kilolibras y en el momento me está dando una diferencia de 82 kilolibras pie pero todo me cierro o sea hago sumatorias y todo me cierro Sí pues es que las diferencias pueden darse sobre todo cuando hay cargas triangulares porque aquí lo estamos haciendo muy lineal en el SAP eso puede darse también pero pero pues es que está casi un kilonito de diferencia por aquí era .1 .2 bueno no dice esa aproximación pero siempre está dando bastante Ingeniero si ponemos las cargas puntuales en el SAP ¿se puede? no o sea no igual el comportamiento es el mismo la representación es igual dar igual sí la representación venga hagamos aquí en SAP rápidamente el segundo ejercicio ¿listo? Sí por favor voy a hacerlo acá rápidamente todo eso porque todo va a salir bien ¿liste? a ver voy a hacer rápidamente aquí el segundo ejercicio ustedes están viendo la pantalla ¿cierto? Sí señor Sí señor Sí señor ¿el segundo ejercicio del taller ¿cuál era? más alto mejor contenido de entretenimiento en Amazon este ¿cierto? Sí señor Sí profesor Esto va a ser lo Amazon Prime Amazon Prime ¿no? 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 Gracias. Entonces, pues ahí había una partecita donde pues uno le da que son iguales y pone 12 metros y continúa. Cuando yo la hice así, no me dejaba poner las cargas distribuidas en el último elemento. Entonces, la verdad no sé por qué, pues lo volví a hacer y le puse los valores a cada una de las cargas, a cada una de las luces de los elementos 12, 12, 12. Y ahí sí me dejó, o sea, no sé por qué, pero pues en teoría no debería pasar eso, ¿no? ¿Le pusiste las luces? Sí, o sea, es decir, en un ejercicio nos dijo que si las luces eran iguales, podíamos como que señalar ahí la parte donde decía que todo iba a ser igual y le poníamos el valor, la longitud, la distancia, ¿cierto? Sí. Yo lo hice así, pero cuando ya le fui a poner las cargas distribuidas, la triangular, no sé, no me dejó, el SAP no permitía, y creo que también le pasó a varios compañeros, no permitía ponerle ahí esa carga. Exacto, igual. ¿Al final? A mí me pasó varias veces, pero era por el tema de lo que decía ahorita el ingeniero, que cuando uno toma la longitud absoluta, uno tiene que repartir la carga, y eso fue lo que dice Easy Medio. Sí, porque digamos yo, lo que dice Lina, yo colocaba la distribuida en el primer elemento, y en el tercero iba a colocarla puntual y se me borraba. Entonces, no sé. ¿Qué sección le pusieron acá? ¿Alguien que le haya puesto alguna viga de concreto? El ingeniero de 20 por 40 centímetros, pero pues eso lo convertí a pies, ya le doy la sección. De 7.87... Ah, perdón. ¿La altura cuánto? La altura, 1.31 pies. 1.31 y la base. 0.66 pies. Listo. ¿Y el concreto le colocó de qué? 3.100. Sí. Y lo colocó 21.538, ¿sí? Ok, le coloco ahí. Bueno, ahí yo hice la conversión en KSI y le di 4.000... ¿Qué? 446.000 algo. 446.000. Sí, porque lo convertí a KSI, a KSF, dije. Qué pena. Por los que aquí, mire. ¿500 milímetros? Ah, 21.538. Ah, pero es una. No se me cerró, ¿qué pasó? Bueno, voy a colocarla acá. ¿Puedo decirlo? 21.538. ¿Para tú las cuentas que tengas que hacer o qué? 100 milímetros. ¿Con tu celular? No, papá. No, es completo. No, es bueno, no. Y luego se las programa. No sé, tú conmigo, ¿dónde? Ahorita que llegué los llaman. No, no. Dígale, dígale que no los llaman. Dígale, dígale que no los llaman. Tomaron todos los apoyos como si fueran fijos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué reacciones le está dando a usted? Dígale, dígale un segundito que el SAP se me reinició. Dígale un segundito y vuelve y lo abro. Voy a explicar lo de la carga. Aquí rápidamente voy a abrir otro SAP. para que veamos la diferencia entre las cargas cuando se colocan con longitud, en función de la longitud absoluta o en función de la longitud. ¿Por porcentaje? ¿Por porcentaje? Entonces, yo lo que entiendo es que hicieron esto. Aquí colocaron, me imagino, tres luces y todas de 12 metros. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Pues aquí le damos al MAS, agregamos una nueva propiedad. Vamos a hacer la viga que hizo la compañera que es de 0.7. Pues qué más triste. ¿Qué es? Ay, amor, pero tranquilo que con la radioterapia no le va a salir bien. Sí, yo le voy a... Sí, señor. Mire, el momento del extremo izquierdo me da 495.12. La reacción de a 134.36. Yo te quedo de arbolito. Listo. Ya, un momento. Vale. No te voy a exponer en uno. No parece que es el dono a la posición. si coloca función de distancias relativas que es por porcentaje entonces aquí tienen que colocar en qué porcentaje de la vega van a tener ustedes digamos un nivel de carga aquí dice que en la distancia cero o en la distancia del 100% es decir esto es al inicio y esto es a los 12 metros cuando es el 100% ¿Cuándo es la semana? No, es un recorrido Se nos escucha bien profe ¿Pueden apagar los micrófonos por favor? ¿Pueden escuchar al profesor? Ya lo silenciamos bueno entonces aquí en distancias relativas lo que van a hacer es colocar porcentajes de la vega por ejemplo si yo quisiera hacer lo que hicimos es lo que vamos a hacer nosotros que es colocar acá nuestra vega está el nivel de carga esta triangular aquí va a ser entonces este punto el cero si vamos a tener un nivel de carga cero si yo quisiera colocar al 25% quiere decir que si tengo 12 metros ¿Cuál es el 25% de 12 metros? 3 a 0.25 es a 3 metros en el 25% de la luz es decir aquí estaría como si yo colocara distancia absoluta a los 3 metros ¿Qué carga tengo yo? ¿Cuál es este nivel de carga uniformemente distribuida? Entonces ¿Yo qué voy a hacer? Yo hago ahí una relación de triángulos semejantes entre el triángulo pequeño que será el morado y el triángulo grande que será el rojo el rojo tiene de base 12 y tiene altura 4 y el morado tiene de base 3 metros y altura X entonces yo aquí espejo X X sobre 3 va a ser entonces igual a como 4 sobre 12 ¿Cuánto nos da X de esta de esta regla o esta semejanza de triángulos? ¿X es igual a qué? 1 a 1 4 por 3 es 12 y yo no sé 1 a 1 kilo ni 2 metros ¿Entonces qué voy a colocar acá? Profe yo en el 2 lo que fue fue el 100% o sea el 1 y en el resto 0 es el 1 Sí pero es que también puede ser por eso porque estamos aproximando mucho la carga realmente uno debería colocar los 4 puntos en las distancias en el nivel de carga para ver qué tanto es el incremento y si definitivamente es lineal porque seguramente por eso a Jennifer estaba teniendo un desfase aquí en la carga no cambio los resultados pero pero deberían tener digamos un comportamiento lineal acá y representarlo aquí en la carga trapezoidal ahora hagamos lo mismo pero para una distancia de 75 metros del 75% es decir aquí al 75% de 12 metros ¿cuánto nos da? 9 9 metros ¿cierto? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? aquí vamos a borrar y se da 9 que hace referencia ahora el triángulo ¿cuánto nos da esta relación? eso nos da 3 profe 3 y aquí entonces vamos a colocar que a 9 metros yo voy a tener una carga de 3 kilos ¿listo? 3 y en el perdón 3 y en el 100% pues voy a tener 4 kilos si yo le voy aquí a aplicar pues me voy a dibujar mi triangulito tal cual como yo lo tengo allí eso es lo que tenemos que tener en cuenta si yo me voy al otro extremo en el que ustedes decían que no les deja colocar yo selecciono esta parte y la cosa va a ser al contrario ¿cierto? en 0 ¿cuánto voy a tener? pues el 100% de mi carga que son 4 kilos al 0.25 voy a tener 3 al 0.75 voy a tener 1 kilo y al 100% voy a tener 0 si yo aplico me tiene que dar exactamente lo mismo y en la parte central pues también mi carga uniforme distribuida es de 4 y esto le pongo 0 0 y 0 y ok ¿listo? listo sí ya esa es la diferencia voy a correr este modelo a ver si me da igual a lo que usted les está dando yo todas las cargas las asigné en el plano sin embargo uno podría decirle a mi modelito que solamente me corro en el plano y vamos a ver aquí puede llegar a ser donde va lo mismo tenemos la misma sexy o tenemos la misma carga 42, 39, 5, 76 y era igualito profe a nosotros sí la carga era la que les dio a ustedes en el excel ¿de cuánto era? 6,90 eso es 6,4 6,4 sí señor es del 12% del 12% no toca mirar el matricial pero yo no veo error no lo encuentro así revisando sus cálculos y demás no le encuentro el error yo creería que no hay error pero yo quiero verificar una cosita acá lo que pasa es que eso sí puede ser por la aproximación de carga que le estamos haciendo aquí en el swap entonces voy a generar un nuevo modelo y voy a hacer una única luz para ver cómo está tomando cómo toma él las reacciones cuando tengo una carga dibujada como la hicimos nosotros para ver si hay alguna diferencia solo por ver esas reacciones voy a hacer este modelito ¿listo? que puede ser que no tengamos ningún error sino que sea aproximación del programa vamos a colocar las mismas cargas aquí era 0 aquí era 1 aquí era 3 y aquí era 4 4 y 8 ¿cuántos nos están dando las reacciones a nosotros? igual ingeniero igual 4 y 8 sí no era 16 algo así ah perdón 8 y 16 sí sí es 8 y 16 eso puede ser lo que está pasando ¿qué les sabe? pues las diferencias en reacciones que tenemos entre entre la carguita triangular que nosotros hacemos por estática y la carguita triangular que está tomando aquí mi SAP esa puede ser la aproximación que está teniendo diferencias y no quiere decir que está mal la hoja de cálculo que estamos haciendo nosotros si se dan cuenta ¿por qué? oye, eso ¿por qué se ve? no, no, no debe ser la aproximación y cómo toma ellos el SAP la carga triangular ¿sí? si vieron que modelé la misma carga y a ustedes les está dando o pues nos está dando una reacción de 8 y 16 sí, el doble el doble puede ser por eso puede ser por la carga triangular como la toma el programa que nos está dando esa diferencia allí pero es lo que creo yo porque no veo el error en el Excel que estamos haciendo ¿sí me entienden? chicos sí, pero entonces cuando él internamente hace sus cosas de reacciones aquí le está teniendo en cuenta 4 y 8 entonces si quieren probar con 4 y 8 a ver si se modifican y nos da similar pero yo miro una cosita que ha tomado bien la carga acá 1, 2, 3, 4 ahí está bien si lo tienen programado y cambian esa carga esas reacciones ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? si lo hicieron chicos ¿escuchan? sí, profe pero les de sincero o sea, no le entendí dónde tengo que reemplazarlo para verificar eso en tuve pero teníamos la de 6 y la de la de 8 y la de 16 la de 8 y 16 en esa carga cambien a 4 y 8 en donde se calculan las reacciones por carga como si fuera simplemente apoyar ah, ya te entendí ya te entendí en la de las esquinas ese que es de 8 y 16 lo cambio por 4 y 8 ¿sí, profe? sí 4 y 8 no, no cambia las sí, se baja mucho dados 40 sí, se baja mucho y no solo eso sino que no cumple con la sumatoria de fuerzas profe o sea sí hay que modificar todo no, es que mucho hola no, yo no, yo reviso el no veo el error yo creo que no hay error sino más bien es la aproximación que está haciendo en cuanto a la carga triangular el SAT yo le asociaría eso pero no veo el error en la inercia no veo el error en la matriz yo veo que todo está bien pero siempre hay una diferencia del 12% que no sea que está asociado tendría que verificarlo y hacerlo en Excel para poder decirles si hay algún error o no pero yo lo que veo y lo que les vi de sus obras de cálculo es que está bien o sea yo no los voy a rajar por eso y aquí pues no nos va a coincidir porque no tomamos la luz de 12 metros que aquí sí soy o sea aquí la embarrada es de 6 y el ejercicio es de 12 ¿cierto? Sí, Inge Sí, señor no podemos compararlo bueno yo voy a revisar el Excel y les cuento mañana lo hago allí en Excel y para no perder más tiempo vamos a explicar esto de Pórticos Inge le quería molestar ahí respecto al segundo yo tomé la Vika IP ahí de 300 pero el módulo de elasticidad manejándolo en kilolibras pie ese módulo de elasticidad ¿en qué unidades lo manejaría? vamos aquí lo que hace es importar su sección ¿sí? usted dice que la trabajó en IP entonces usted lo coloca aquí euro abre aquí el catálogo de vigas o de perfiles está IP300 ok usted lo selecciona aquí usted le da más en el material modify de grado de grado 50 y aquí usted puede variarle las unidades usted le coloca 900 milímetros y se da cuenta que su módulo de elasticidad está en 190.947 aquí le he colocado 200.000 listo ok lo tomo como 200.000 sí acá pero cambiándole aquí a 900 milímetros le da aquí ok y le da aquí ok vale listo qué resultado le dio venga comparamos sus resultados usted lo tiene ahí a la mano no 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 señor quería que lo comparáramos qué diferencia yo lo hice en concreto yo lo hice en concreto y ya ya le doy los resultados a mí me la reacción es 134.36 121.36 1.58 11.87 y 7.94 y el momento en la esquina concreto de qué unidades como dije en concreto en qué dimensión ah ya 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 en un segundo dije abro el excel entonces estamos hablando de pies cierto 1.30 démoslo démoslo en metros lo tiene en metros o en pies de 20 por 40 inge ah esa era la que estábamos haciendo sí señor y el concreto que 3.100 o sea le colocó 20.538 punto que al módulo eléste como como pues lo estoy mandando el sistema inglés yo lo dije fue en 446.000 en ¿quién pulga o ¿quién pie? sí señor ¿quién pie? ¿quién pie? ¿400 qué? ya le digo déme un segundo 446.400 446.400 ¿así, sí? sí señor 10 447.400 de $6,000 ¡1 주고 ¿Cuántos libros son las reacciones? Me da ya un segundo, Inge. Ay, qué sabroso, está lento. 134.36 la primera, Inge. ¿En qué unidad es? En kilolibras, pie. Ah, no, en kilolibras, perdón, porque es una reacción kilolibras. Ciento, no, me da, el momento me da 166. Pero Inge, solo tienen metros, unidades métricas. O sea, ahí serían newtons. Mire, 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 mire. Yo lo hice, a mí me da igual, cómo lo está haciendo su marcelo. A mí me da igual también, en concreto. O sea, yo le soy sincera, yo no le cambio unidades, o sea, yo lo manejé como si fueran unidades de metros kilonewton, por hacerlo rápido, y pues en teoría deberían dar, valores iguales, ¿no, profe? A mí me da igual, el momento me da 166.993, y las cargas me están dando 45.049, aproximadamente, 39.178, 1.936, y 5.84, sí. Y si, y si cambia las unidades, o sea, ahí en el software, para ver si de pronto. Aquí está el equipo. 4.5, ok. Entonces el error es mío, ¿listo o no? Pero este sí nos está dando bien. El otro es el que, yo creo que es por la carga triangular como la está asumiendo, pero bueno, no nos vamos a matar más la cabeza ahí, ese error del 10%, pues, voy a buscar a qué se asocia, sin embargo, yo no veo el error. Y este sí nos está dando bien, ¿cierto? Este sí está bien, por lo que les entiendo a ustedes. O sea, le está dando, digamos, más cercano. Hay diferencia, pero no está tan lejana, no es ni siquiera el 2%. Sí, chicos, o no. A mí me da una carga negativa en la tercera reacción IG, de 2 puntos. No, de aquí viéndolo Excel, ¿no? Sí. 2.40 Kips. Pero es que no puede ser negativa. Bueno, de pronto yo la tengo aquí mal, pues, ah, bueno, sí, aquí la tengo mal, pero me da 2.40, porque la inicial de la R5, bueno, la reacción de la esquina, me da 45.5, 45.05, perdón. La segunda me da 39.18. Puedo dísela, porque es que si aquí estuviera, digamos, en voladizo, de pronto esto se deflectaba así. Levantaría. Y sí se levanta, sí, pero en este caso no. Esto se deflectaría de pronto así. Sí estuviera en voladizo, pero como todo está apoyado, es muy... o sea, no es probable que le dé una reacción negativa. Eso, no, de pronto es un signo que tengo mal, pero yo ya revisé. Listo. Creo que hay una pregunta, qué pena, déjenme eso. Ahí en el momento, al lado izquierdo, es de 166 SMA, pero el derecho no... No, este es el interno. Ah, ya. Ahí me están dos ceros de esquina. Es cero. Ah, sí, señor. Listo. 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 esto sí está bien. O sea, tenemos diferencias en donde representamos la carga triangular, lo que veo. Yo tengo una pregunta. Este ejercicio lo puedo trabajar en kilonewton metros. Sí, no, o sea, las unidades son lo de menos. ¿Me importa? Ah, listo. Las unidades son lo de menos. Lo importante es que, pues, veamos y mecanicemos el proceso. Para que no se enreden, no las trajen. Igual, ustedes tienen que ir trabajando en ambas unidades porque cuando empiecen a leer libros de Estados Unidos, pues, van a trabajar en otro tipo de unidades. O ya, ustedes deben estar leyendo ese tipo de libros y se van a dar cuenta de eso. Bueno, entonces, este bien, voy a revisar el otro y les cuento. ¿Listo? A ver a qué puedo estar asociada ahí esa pequeña falla. O esa diferencia que tenemos entre, entre el, entre lo que estamos haciendo y lo que nos está dando de manera manual. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer aquí un pórtico porque se nos fue la clase en esto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para el análisis matricial de nuestros pórticos? Nosotros, aquí ya tenemos que tener involucrado un tercer grado de libertad en cada uno de los nodos, hablando que esto lo vamos a analizar en el plano. Recordemos entonces que nosotros habíamos dicho que teníamos infinidad de grados de libertad, sin embargo, nosotros lo representábamos con tres para cada nodo cuando se hablaba en el plano. aquí como el caso final de este, digamos, del análisis matricial que vamos a ver a mano, ya vamos a pasar a hacer análisis por medio de ITAPS, es que nosotros lo que vamos a hacer es que en cada uno de los nodos tenemos tres grados de libertad. Tres grados de libertad que pueden estar libres o restringidos. Y ya sabemos que la única manera de tener restringidos los tres grados de libertad es una condición de empotramiento como la vemos aquí en este apoyo A. Dependiendo de las condiciones de apoyo que tengamos en los otros extremos de nuestro pórtico, pues vamos a tener uno o dos grados de libertad restringidos. Pero solo en el empotramiento es donde vamos a tener los tres. Por eso es que aquí en esta matriz de rigidez en esta matriz de rigidez para nuestro pórtico tenemos tres grados de libertad asociados a cada uno de los nodos, bien sea el cercano y bien sea el lejano. ¿Cierto? La nomenclatura que estamos utilizando es la misma. Aquí vamos a relacionar entonces la rigidez por carga axial. Si nos damos cuenta tenemos asociado el área de la sección transversal y la rigidez lateral, ¿Cierto? La que será la rigidez en el caso de las vigas para flexión o en el caso de nuestras columnas la rigidez que tengamos de manera lateral. Entonces aquí asociamos o vamos a hacer cuenta de casos que es como si estuviéramos involucrando los elementos armadura y los elementos de mi viga analizados de manera independiente. Esta matriz consolida todos los grados de libertad posibles en el plano por medio y los multiplica por los cosenos directores para hacer ¿Qué? ¿Qué era lo que hacíamos cuando multiplicábamos los elementos de una matriz por los cosenos directores? ¿Qué es lo que buscábamos nosotros allí? ¿Qué se buscaba allí, chicos? ¿Buscar la dirección de la fuerza? Exacto Nosotros todo lo hacíamos en función de las coordenadas locales acordémonos que cuando veíamos nuestro SAP hablábamos de ejes locales y ejes globales aquí son coordenadas locales que hacen referencia a las coordenadas de cada elemento y como ya al igual que en las hechas nuestros elementos no van a estar dirigidos en la misma dirección por ser unos dirigidos en la horizontal que serían las vigas y otros dirigidos en la vertical que serían nuestras perdón nuestras columnas debemos hacer una transformación en función de los cosenos directores que son estos lambda que estamos viendo acá por eso es que en esta matriz de rigidez del elemento aparece ese factor y nuestra matriz es de 6 por 6 en función de los grados de libertad esa sería la matriz de rigidez para cada elemento que conforme nuestro pórtico ¿Listo? La aplicación del método es exactamente la misma nosotros organizamos de cierta manera cada uno de nuestras fuerzas conocidas fuerzas desconocidas para después consolidar la matriz de rigidez de nuestra estructura y poder determinar tanto fuerzas como desplazamientos desconocidos eso es lo que nosotros buscamos siempre y cuando habíamos dicho no se tengan asentamientos pues estas matrices estas matrices que tienen una única columna de K van a irse porque son iguales a cero ¿Cierto? Entonces al multiplicarlo eso va a ser igual a cero y lo delimitaríamos un segundo ¿Cierto? 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 ¿Listo? Qué pena con ustedes Bueno entonces lo que puede llegar a cambiar es la manera con la cual nosotros encontramos las fuerzas enteras lo que hemos visto en estos en esta aplicación de estos métodos de rigidez es la manera como se aborda entonces las cargas internas por cada uno de los métodos que estamos aplicando en este caso nosotros las fuerzas internas recordemos que Q mayúscula van a ser las fuerzas del sistema y Q minúsculo van a ser las fuerzas de cada uno de los elementos en función como si estuéramos hablando de coordenadas locales y coordenadas globales lo minúsculo siempre va a ser referencia a la coordenada local y lo mayúsculo a coordenadas globales entonces K' es la matriz de rigidez del elemento en coordenadas locales listo la matriz propia sin transformar sin transformar sin pasarlo a esas coordenadas globales que era lo que veíamos allí que se hacía en el caso de multiplicar por nuestros cosenos directores y lo vamos a multiplicar por la matriz de transformación de desplazamientos que es esta T matriz de transformación de desplazamientos que estará en función entonces de los cosenos directores lambda x y lambda y y de que serán los desplazamientos del sistema esa es la multiplicación matricial que nosotros vamos a aplicar para poder determinar entonces las fuerzas internas y las reacciones en cada uno de nuestros elementos ¿listo? recordemos que los cosenos directores están dados a partir de las coordenadas del nodo ¿cierto? que estemos analizando si estamos hablando de coordenadas de nuestro coseno director con respecto a x haremos referencia a las coordenadas de x de nuestro nodo far y near la diferencia de estos dos divididos en su longitud nos van a dar entonces los cosenos directores para poder transformar esas coordenadas locales a coordenadas globales y esto es lo que vamos a aplicar como método ¿listo? vamos a hacer este pequeño ejemplo vamos a hacerlo tanto en en nuestra hoja de cálculo como en en SAP para que veamos diferencias y esperemos que no tengamos las mismas de del ejercicio planteado en el taller ¿listo? entonces por favor vamos a abrir nuestro Excel vamos a abrir una hojita de cálculo nueva voy a abrir a partir de la de la tablita que estamos trabajando nosotros del curso y vamos a copiar entonces nuestro ejercicio ¿listo? entonces ¿yo qué necesito? yo necesito mi matriz de regías yo necesito mis fuerzas internas con la manera de calcular las fuerzas internas mi matriz de transformación y listo necesito nada más para este método entonces voy a ver cómo lo voy a calcular a partir de estos dos elementos vamos a hacer este portiquito que es el más sencillo de todos un portico que solamente tiene dos elementos en su estructura el nodo 1 y el nodo 3 se encuentran empotrados y la numeración de los nodos pues se hace acorde a lo que hemos hecho hasta el momento que es numerar en primera instancia los grados de libertad libres y para posterior los grados de libertad restringidos en esta estructura el único grado los únicos grados de libertad que están libres en nuestros apoyos es ninguno ¿cierto? porque tenemos empotramiento tanto en 1 como en 3 entonces allí se restringe la rotación y los desplazamientos tanto en x como en y ¿listo? ahora que lo que vamos a hacer nosotros pues plantearnos nuestra solución matricial en primera instancia vamos a calcular la matriz de rigidez para cada uno de los elementos aquí tenemos nuestro módulo de elasticidad tenemos nuestra inercia y tenemos nuestra área para cada uno de ellos entonces aquí voy a colocar estos valores de manera genérica vamos a decir que toda la sección transversal tanto de nuestra viga como de la columna es igual es decir tiene la misma la misma inercia y la misma propiedad geométrica de área y la inercia a nuestro módulo de elasticidad será entonces igual a 200.000 megapascales vamos a aumentar esto un poquito como de elasticidad será entonces igual a 200.000 megapascales vamos a decir que nuestra inercia entonces será igual a 300 por 10 a la 6 milímetros a la 4 milímetros a la 4 y entonces nuestra área va a ser igual a 10 por 10 a la 3 entonces serán nuestras propiedades para nuestra sección transversal tanto de vigas como de columnas vamos a establecer entonces la matriz de rigidez para cada uno de los elementos entonces planteemos acá inicialmente el elemento 1 fijémonos entonces que necesitamos para nuestro elemento número 1 estamos hablando que las unidades de longitud las estamos tomando en milímetros recordemos que megapascal podemos hacer referencia que es newton sobre milímetro cuadrado para efectos de tomar todas las longitudes y para no transformar las unidades podemos hacer cuenta de caso que nuestras fuerzas las podemos trabajar en newton y nuestras longitudes las podemos trabajar en milímetros ¿listo? como quieran o simplemente hacemos la conversión acá de nuestros 200 mil lo convertiríamos a kilopascales y nuestras unidades de inercia y de área las convertiríamos en metros a la 4 y metros cuadrados respectivamente voy a trabajar con las unidades como están acá por defecto es decir fuerzas en newton y longitudes en milímetros entonces ¿qué necesito para completar mi matriz de rigidez? si yo me cuentan necesito los cosenos directores tanto de x tanto de y y la longitud de cada uno de ellos entonces mi módulo de elasticidad mi inercia está acá voy a colocar acá elemento 1 para basarme allí en ellos y aquí puedo colocar entonces mi longitud mi longitud será el elemento número 1 que es el que estamos viendo acá 4 metros es decir 4000 milímetros como les digo ustedes pueden trabajar las unidades como gusten en este caso los voy a trabajar de esta manera si nos damos cuenta tenemos lo necesario faltarían los landas tanto x como y entonces vamos a recordar cómo se calculaban estos landas lambda en x y nuestro lambda en y entonces lambda x veamos aquí cómo era la definición de nuestros cocinadores directores la coordenada en x de mi nodo lejano menos la coordenada en x de mi nodo cercano todo esto sobre nuestra longitud cierto entonces ¿qué podemos hacer nosotros acá? vamos a establecer cuál sería nuestro punto 00 para este pórtico ¿qué punto establecemos como 00? ¿qué les conviene o qué quisieran ustedes tomar allí? ¿el nodo 3? el nodo 3 quieren tomar el nodo 3 o sea esto no es una camisa de fuerza recordemos nosotros que puede ser cualquiera sino que simplemente quedaría negativo puede que algún valor quede negativo pero ¿en el nodo 1 se puede profe? sí nodo 1 nodo 2 nodo 3 cualquiera pero definamos nosotros cual cualquiera ¿en el 3? ¿en el 3? entonces este 3 vamos a hacer cuenta de caso que va a ser entonces nuestro eje de referencia XY y que este punto entonces va a ser el que nosotros vamos a tomar como nuestras coordenadas 00 ¿listo? es el que vamos a tomar como referencia para que todos lo tengamos claro ese va a ser nuestro eje de referencia de nuestro pórtico quiere decir que como este es el elemento número 1 este es mi elemento número 1 y el que estoy analizando la matriz de rigidez y según esta flecha que yo tengo acá fíjense ustedes la que ha definido el ejercicio este va a ser mi nodo lejano y este va a ser mi nodo cercano ¿cierto? entonces las coordenadas de este punto en X y en Y aquí van a ser iguales si este es mi 0 0 0,4 ¿en X cuánto subo? perdón ¿en X cuánto me muevo? 0 0 y 4 0 y 4 y 4 metros pero como todas las unidades que estoy trabajando están en qué? en milímetros ahorita nos van a dar valores muy grandes ¿quieren seguir trabajando en milímetros o convertimos a metros? mejor en metros en metros profe bueno entonces vamos a convertir esto en metros ya que no hemos empezado con la matriz podemos hacerlo ¿listo? definamos entonces las coordenadas de nuestro elemento Nier pongamos este como nuestro Nier sería menos 4,4 menos 4 de aquí a acá y subo 4 en Y esas serían entonces mis coordenadas del nodo cercano para el elemento 1 y el nodo lejano ¿listo? aquí todos claros ¿cierto? entonces en X entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a restar la coordenada del nodo lejano en X ¿cierto? que es 2 que es 0 en X menos la coordenada en X de mi nodo cercano que es menos menos 4 ¿y esto lo divido ¿en qué? en la longitud y ahorita cambiamos eso ¿listo? entonces aquí vamos a colocar que esto sea 4 esto entonces lo vamos a multiplicar para pasar de milímetros cuadrados les voy a decir que un milímetro cuadrado va a decir que mil milímetros al cuadrado sobre un metro cuadrado será el factor de conversión que utilizaré acá ¿cierto? entonces lo que voy a hacer es dividir en mil al cuadrado ¿listo? 0.01 metros cuadrados y aquí mi factor multiplicador entonces va a ser dividir entre mil pero esta vez elevado a la 4 y aquí pues tendría que trabajar entonces esto en unidades de kilopascales es decir simplemente voy a multiplicar por mil y serán 200 millones para que todo entonces lo trabajemos en función de las unidades que estamos teniendo acá arriba listo y mil lambda y entonces va a ser igual a que a la diferencia entre las coordenadas del nodo lejano con respecto a y ¿cierto? el nodo lejano con respecto a y es 4 menos mi nodo lejano con respecto a y que ¿cuánto será? 4 también ¿cierto? y todo esto dividido en su longitud y eso será entonces mis coseras directores y mis propiedades geométricas mecánicas y de longitud que tengo para este elemento entonces voy a plasmar estos valores para ese nodo entonces discretizo este elemento ¿cierto? voy a tener en cuenta entonces las coordenadas o los grados de libertad que se han definido para este elemento estructural y voy a hacerlo a continuación entonces mi grado de los nodos del nodo cercano en este caso es 1 voy a tener entonces que con respecto a x es 7 con respecto al y es 8 y con respecto a z es 9 y para el nodo lejano con respecto a x es 1 con respecto a y es 2 y con respecto a z es 3 ¿listo? esto para establecer entonces el orden de nuestra matriz de rigidez que vamos a trabajar allí aquí esto será igual así que denumeremoslo acá de una vez porque finalmente de este punto es que lo vamos a trabajar 7 8 9 1 2 y 3 ¿listo? entonces el elemento 1 1 aquí será igual a nuestra área por el módulo elasticidad ¿cierto? a nuestra área por el módulo elasticidad todo esto dividido en nuestra longitud y multiplicado por el coseno director con respecto a x elevado al cuadrado ¿cierto? y esto más 12 veces por mi módulo elasticidad por mi inercia ¿cierto? dividido mi longitud dividido mi longitud elevada al cubo y todo esto por mi lambda y al cuadrado y eso será entonces el valor de mi primera fila mi primera columna para la matriz de rigidez del elemento 1 aquí voy a colocar matriz listo vamos entonces vamos a hacer nuestra primera columna y ahí vemos que se replican algunos valores entonces en este caso mi elemento 2 1 es igual a el módulo elasticidad por el área ¿cierto? todo esto dividido en la longitud menos 12 veces por el módulo elasticidad por mi inercia dividido entonces mi longitud al cubo mi longitud al cubo ¿cierto? y todo esto yo lo voy a multiplicar por mi lambda x y mi lambda y lambda x por lambda y y este sería el segundo valor de mi matriz de regídez vamos entonces con el tercer valor de la matriz de regídez que sería este t menos 6 y sobre el cuadrado por lambda y entonces va a ser igual igual a menos 6 por e por i ¿cierto? y todo esto dividido en nuestra longitud al cuadrado en nuestra longitud del cuadrado por lambda y vamos vamos con cuarta fila primera columna si nos damos cuenta este valor se repite con el elemento 1 a 1 pero es negativo ¿cierto? entonces esto va a ser igual a este por menos 1 si nos damos cuenta el valor de el elemento 5 1 es igual al elemento 2 1 pero negativo entonces va a ser igual a esto por menos 1 y si nos damos cuenta este valor del elemento 6 1 es igual al elemento 3 1 listo pues aquí les está dando igual a todos nos está dando igual o tenemos algún resultado diferente todos vamos igual chicos entonces vamos con nuestra segunda columna nos damos cuenta este valor es igual al valor del elemento de nuestra matriz de rigidez 2 1 son los mismos valores fíjense ustedes quiere decir que este valor será igual a mi valor 2 1 si me cuenta acá este valor de la segunda columna segunda fila es igual al valor de mi elemento no no este si nos cambia que tiene los cosenos directores al contrario pero es similar entonces vamos a copiar este valor y vamos a cambiar únicamente lo que necesitamos entonces aquí estamos viendo a por e sobre la longitud pero por el lambda y elevado al cuadrado listo lambda y elevado al cuadrado es decir aquí no va a b30 sino a b31 y aquí no es b31 sino b30 que es la única diferencia que tenemos porque este valor de 12 veces por i sobre la longitud al cubo está multiplicado por el lambda x al cuadrado y listo le damos enter este valor 6ci sobre el longitud al cubo por lambda x es similar a este sin embargo cambia los lambda nos damos cuenta acá los lambda son distintos vamos a cambiarlo en nuestra tercera fila vamos a copiar este aprovechando que es similar pero cambiaremos el lambda de lambda y al lambda x en este caso sería b30 listo ahora vamos a revisar el elemento 4,2 que es menos e por a sobre l sobre 12 veces el modo elasticidad de n sobre l al cubo por lambda x que es igual al elemento 1,2 pero con signo negativo es decir esto va a ser igual por menos 1 el elemento el elemento de mi columna número 2 fila número 5 es igual al elemento de mi columna número 2 fila número 2 pero con signo negativo y mi último elemento y mi último elemento será igual al elemento 3,2 profe profe el elemento el elemento bueno el que está en la fila 9 columna 8 de menos 222,500 ¿no sería positivo? ¿cuál es cuál? fila 9 columna 8 digo sí fila 9 columna 8 S sí porque me quedó negativo 6 veces por i sobre la longitud del cuadrado por lambda x pero me quedó negativo sí es positivo muchas gracias listo por demás vamos igual si están dando los mismos valores o hay otro que haya diferencia entre nosotros vamos entonces con nuestra columna nueva la tercera columna listo entonces menos 6 sobre la longitud del cuadrado por lambda y es este mismo valor de nuestra primera columna tercera fila ¿cierto? entonces vamos primera columna tercera fila 6 por i por lambda x es igual a nuestra segunda columna ¿cierto? tercera fila segunda columna tercera fila este valor si es nuevo entonces va a ser igual a 4 veces por mi modo de elasticidad por mi inercia y todo esto dividido en la longitud este valor es similar al elemento 1,3 pero con signo negativo y así sucesivamente con este elemento es igual al elemento 2,3 pero negativo y mi último elemento si no lo hemos calculado aún y será igual entonces a 2 por mi modo de elasticidad por mi inercia y todo esto sobre la longitud esta matriz entonces si nos damos cuenta es una matriz simétrica podemos entonces ya empezar a ver que se nos van a repetir cada uno de los elementos en nuestras otras columnas sin embargo vamos a hacerlo aquí por cada una de ellas ea sobre l por lambda x al cuadrado más 2 veces e y por lambda al cubo por lambda y al cuadrado este valor es igual a este que tenemos en el elemento 1,1 pero con signo negativo este valor que tenemos en nuestra primera fila quinta columna es igual al valor de la primera fila segunda columna pero con signo negativo fíjense ustedes el valor de mi tercera perdón de mi sexta fila primera columna es igual al valor de mi primera fila tercera columna vamos con los elementos de nuestra segunda fila para el caso de nuestra columna número 4 esta matriz es rigida esta sería la columna 1 para el elemento entonces va a ser igual a menos e por a sobre l menos 12 e y sobre l al cubo por lambda x lambda y que es el mismo valor de mi elemento 2 1 pero negativo si yo comparo la primera con la cuarta fila lo que están cambiando son los signos únicamente cierto voy a hacer esa multiplicación por menos 1 a mi primera columna fíjense ustedes que lo que cambia únicamente son los signos listo listo entonces aquí vamos con nuestra quinta columna que si nos damos cuenta es el mismo ejercicio que hicimos la quinta columna y la segunda columna tienen valores similares sin embargo sus signos son opuestos entonces vamos a hacer esa multiplicación en caso de nuestra ultima fila los valores si varían con respecto a nuestra tercera columna. Vamos a colocarlos aquí de manera manual, sin embargo los dos primeros son exactamente iguales a los elementos de nuestra tercera columna. El segundo es igual a dos veces por mi módulo elasticidad por mi inercia, ¿cierto? Sobre mi longitud y esto así, positivo. Mi elemento 4,6 es igual a el elemento 4,3. Mi elemento 5,6 es igual a mi elemento 4,3. Y mi último elemento, el 4 de I sobre longitud, mi elemento 6,6 es igual a mi elemento 3,3. ¿A todos nos está dando igual la matriz? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces esta será la matriz de rigidez de mi elemento 1. Entonces esta la voy a llamar K1. Esta será entonces mi matriz K1. Aquí tenemos alguna duda. Ahora vamos con la matriz del elemento número 2. Ya teniendo formulada nuestra matriz del elemento número 1, mi elemento número 2, pues sale muy rápido y muy fácil. El elemento número 2. Mi módulo elasticidad es constante, mi inercia es constante, mi área es constante, mi longitud en este caso es la misma. Y mi lambda X y mi lambda Y pueden llegar a cambiar. Entonces, fijémonos acá cuáles serán las coordenadas de este punto y de este punto. Nosotros asumimos que el nodo 3 era mi punto de origen, es decir, aquí tengo coordenadas tanto en X como en Y, 0, 0. X y Y. Y este es mi nodo FAR. Mi nodo NIAR, ¿qué coordenadas tiene? En X, ¿cuánto tendrá? 0 y 4 son las coordenadas, 0 y 4 en Y, ¿cierto? Esas son las coordenadas que tendremos nosotros entre un punto y otro. Entonces, voy a modificarlas con respecto a lo que tengo formulado acá. En X, las dos coordenadas son 0. 0, 0. Y en Y, las coordenadas de menor lejano es 0. 0. Y la coordenada del nodo cercano con respecto a Y es 4. ¿Listo? Y esa sería la matriz de rigidez de mi elemento número 2. Nos da igual. ¿Aquí vamos todos? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a consolidar nuestra matriz. ¿Cierto? Matriz de rigidez. De la estructura. Pero ahí le faltó cambiar los grados de libertad en elementos. Bueno. ¿Cuáles serán esos grados de libertad? Venga, aquí no los copié. Borré ya la imagen. Gracias. Entonces, aquí este será nuestro elemento número 2. Los grados de libertad de nuestro nodo cercano. Serán en X1, en Y2, ¿cierto? Y en Z3. Y el nodo lejano, que es el nodo 3. Entonces, en X4, en Y5 y en Z6. Listo. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ya podemos consolidar nuestra matriz. Consolidamos entonces, por medio de suma, nuestra matriz del elemento número 1. Consolidamos entonces, nuestra matriz del elemento número 2. Usamos los rótulos de la fila superior y columna izquierda. Y este será el orden que le dábamos entonces nosotros acá. Entonces, vamos a ordenar de mayor a menor. Y aquí, yo vi que Jennifer, ¿cómo fue que hizo el filtro acá, Jennifer? Profe, clic derecho. Ordenar. Abajo, ordenar personalizado. Listo. Luego le das a opciones. Opciones. Y pues en este caso es de izquierda a derecha. Ajá. Aceptar. Colocas ordenar por. Ordenar por. Y seleccionan la primera. Y aceptar. Aceptar. Listo. Quedó más fácil entonces, organizado. Y reemplazamos. ¿Verdad? No, 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 nada. Vamos a buscar lo que no tenga y lo reemplazamos por nuestro cero. Reemplazamos todos y le vamos a aceptar. Listo. Entonces tenemos nuestra matriz de rigidez para la estructura. ¿Cierto? Esto nos dio igual. Todos vamos acá. ¿Qué aprendimos? Ahí me da, pero me varía por decimales, profe. ¿En dónde le varía? ¿Qué elemento le varía? Esa parte. O sea, me da como 50.86. Ahí. No me da 50, 5, 1, sino me da 50.86. Sí, señor. ¿Alguien más le varía eso? Están dando números muy cerrados. No creo que tenga por qué varía, porque todas las longitudes están en números. ¿En números qué? Sin decimales. Aquí. 4, las coordenadas y los landas no están tanto con decimales. ¿Alguien más está variándole la matriz de rigidez de la estructura? No, ella. ¿Les está dando igual? A mí me está dando igual, ella. Esa me está dando igual. O sea, pues sí me está dando igual. Los demás. No sé si quieres revisar las matrices. ¿Qué diferencia tenemos en la matriz del elemento 1, 2? ¿Les están dando las mismas matrices a su merced? A mí sí, profe. Pero entonces no sé ahí. No sé por qué. Pero a ver acá. Sí, número aquí los grados de letra. Que eso no lo hice, sino al final. Ah, no, profe. Es que el último, el 6, sí lo tengo mal. Listo. Entonces debe ser, por eso de pronto. Listo. Entonces, ¿Qué nos tenemos que plantear nosotros? Vuelve y juega la misma ecuacioncita que ya conocemos nosotros. Vamos a planteárnosla para poder resolver este sistema. Entonces, vamos a plantearnos aquí nuestra ecuación. Pero entonces, para plantearnos esta ecuación tenemos que formular este vector. ¿Cierto? Nuestro vector de fuerzas. ¿Cuál será el vector de fuerzas que nosotros vamos a tener acá? ¿Cómo sería el vector de fuerzas para nosotros? Ah, chicos. ¿Cómo nos los planteamos nosotros el vector de fuerzas, el Q? Tengo una pregunta. ¿Se calcularían los momentos de empotramiento tanto en la base como en la, como en el muro para poderlos dejar definidos? Claro, tenemos que calcular esos momentos de empotramiento para poder definir entonces esto, ¿cierto? Ahora fijémonos en lo que tenemos en nuestra, en nuestro pórtico. Que lo hice ahora. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro portiquito? Aquí vamos a tener todos los grados de libertad 1, 2, 3, 4, 5 y demás, ¿cierto? Hasta nuestro grado de libertad número 9. Grado de libertad 1 y 2, ¿qué fuerzas van a tener? Grado de libertad 1 y 2, ¿qué fuerzas van a tener? ¿En X tiene la de 10, profe? ¿Sí? ¿O cómo representamos nosotros esas cargas? En el 2, ah, no, espérate. En el 2 sería... 4 por 12 es 48, 24... ¿Tenemos alguna carga en ese, no? Sí. Sí. ¿En el nodo 1? Pues la reacción que no conocemos sería 0, la reacción que no conocemos sería... Correcto. ¿No conocemos esa reacción en 1 y en 2? En 2 sí conocemos. ¿Cuánto es? 24. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy ahí. ¿Sí? O anotai, no, no, no. Espérenme. ¿Cómo lo hicimos anteriormente, chicos? Cuando hacíamos la... Con la fórmula del potramiento. Mi pregunta es, ¿en ese grado de libertad 2 y 1 tengo alguna carga aplicada sobre ese grado de libertad? ¿Son desconocidas? No. ¿Son desconocidas o conocidas? ¿Qué hacemos nosotros? Numeramos primero los grados de libertad libres para poder organizar nuestro vector de fuerzas y nuestra matricita, ¿cierto? Mi pregunta, lo que les estoy preguntando es, ¿en el grado de libertad 1 y 2 tenemos fuerzas aplicadas? ¿Fuerzas? No, no hay fuerzas aplicadas. Entonces, ¿cuántos serán esos valores en el grado de libertad 1 y 2? Cero. Cero y cero, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener allí. Cero y cero. No hay fuerzas. ¿Y son conocidas por qué? ¿Por qué razón son conocidas? ¿Por qué razón son conocidas? Porque no hay fuerzas en el no. No hay fuerzas en ese nodo, en ese grado de libertad. Lo que hacemos nosotros cuando teníamos cargas uniformemente distribuidas, ¿qué era? Y cuando tenemos una carga que no está aplicada en el nodo, ¿cómo la llevábamos al nodo? Al grado de libertad 3. ¿Cómo la llevábamos nosotros? Por el momento de empotramiento perfecto. ¿Cierto? ¿Cierto? Momento de empotramiento perfecto. O por sus siglas en inglés, FEM. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un momento que genera mi carga de 12 kNm. Y un momento que genera mi carga de 10 kNm. Como no las tengo aplicadas en los nodos, la manera de llevarla al nodo es mediante el momento de empotramiento. Entonces, vamos a calcular la que corresponde a la carga de 12 kNm. Que es la uniformemente distribuida y la que corresponde a mi carga puntual de 10 kNm. Por favor, calculen esos FEM para ambas cargas. ¿A cuánto equivalen cada una? Esta fue la primera de 16 kNm. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la fórmula? WL al cuadrado sobre 12. Exacto. ¿Y la de la puntual? P por L sobre 8. Eso. P por L sobre 8. Entonces, el momento va a colocarlo acá. FEM. De 1 a 2. FEM. De 2 a 1. Simplemente para diferenciarlos. Que serían los del elemento 1. FEM. De 3 a 2. Y FEM. De 2 a 3. ¿A qué serán iguales? Entonces, el momento de empotramiento que tengo en el extremo. En el nodo 1 del elemento 1, recordemos que hay que colocar las fuerzas internas en primera instancia. Lo que va a hacer es un momento positivo o negativo. Positivo. Positivo o negativo. Eso nos toca que lo revisemos en el ejercicio. Pero aquí en esta primera fórmula son los internos o los externos o los de reacción. Igual que en vigas, chicos. Igual que en vigas. ¿Cómo que colocamos allí? Ahí son los internos. Los internos. Entonces, el momento es positivo o negativo. En el primero, si va antihorario, entonces sería negativo. Exacto. Es igual a menos W, que es los 12 kilonewton, por lo que nos decía la compañera. 4 por 4, ¿cierto? Era el cuadrado sobre 12. 16. Y aquí será este mismo valor, pero por menos 1. ¿Sí está claro? Ahora, es como si tuviéramos esto aquí, una extensión, una viga. Que tuviera dos luces. Esta carguita, cuando genera mi momento con respecto a este nodo. ¿Sí? Generará un momento positivo o negativo en el nodo 2. En el PEM. ¿Negativo o positivo? Negativo, igual. Negativo. Exacto. Igual a P por L. ¿Cierto? Sobre nuestra... Sobre 8. Que es igual a 5. ¿Cierto? Y esto por menos 1. Estos eran los momentos de empotramiento. Realmente yo estos, los que necesito son, serán de 2 a 1 y de 2 a 3. ¿Cierto? Aquí, en mi grau de libertad número 3. Fíjense ustedes, en mi grau de libertad número 3. Voy a representar aquí en las fuerzas. Esta distribuida y esta puntual en el nodo, por medio de el momento. De 2 a 1 y de 2 a 3. En este caso, los dos momentos son positivos. ¿Y se suman o se restan? ¿Se suman? Se suman, ¿cierto? Y el momento allí será de 21 kilonewton por metro. ¿Claros acá? Sí, señor. Sí, señor. Este momento interno genera ¿qué? ¿Está bien el signo o está mal? Lo estoy viendo como al contrario. Aquí es positivo o negativo. De 2 a 3. Negativo. Miremos acá como si lo tuviéramos en una viga. Si yo aplico acá, el momento que tengo acá, que genera con respecto a este punto, hace un giro. ¿En qué sentido? ¿Negativo, provee? Negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces este signo está mal. ¿Sí? Y acá, de esta carga, el momento es positivo, ¿cierto? Entonces está al contrario, ¿cierto? Lo estoy viendo mal. Está al contrario, ¿cierto? ¿Sí, chicos o no, chicos? Sí, sí, está al contrario. Sí, aquí por lo que se ha costado me confundí. Pero entonces aquí es una diferencia sumamos, pero al ser los momentos con signo contrario, entonces nos da que en Q3 mi fuerza va a ser de 11 kilonewtons metro debido a los momentos de emputramiento que tengo en el no. ¿Ahora sí, claro? Sí, está al contrario. Listo. Entonces, ¿en los demás grados de libertad conozco algo? ¿Conozco alguna fuerza en esos grados de libertad, muchachos? No. No, nada, ¿cierto? Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 y Q9 en este momento son fuerzas desconocidas para mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos con un bienpotramiento en el nodo 1 y el nodo 3 y esos grados de libertad están restringidos, es decir, hay reacción, hay una fuerza desconocida. Vamos acá todos, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Ahora planteémonos nuestro vector de desplazamientos. Nuestro vectorcito desplazamiento de desplazamientos. Listo. Grados de libertad también vamos a copiarlos para que no tengamos allí alguna confusión. entonces, si estos grados de libertad para este caso de mi vector fuerzas son conocidos, ¿en mi vector desplazamientos serán conocidos o desconocidos? Desconocidos. Desconocidos. De uno, de dos y de tres eran desconocidos. Y los desplazamientos en los grados de libertad 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué desplazamiento tienen allí? Cero. Cero. Cero, 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 cero y cero porque eso está empotrado. Listo. Tenemos planteado entonces nuestra formulita, nuestro pórtico de manera matricial aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? Voy a colocar aquí la matriz, profe. Vamos a dividir nuestra matriz, ¿cierto? Entonces, nuevamente dividimos nuestra matriz en función de las fuerzas conocidas y desplazamientos desconocidos. Quiere decir que nuestra matriz de rigidez K11 va a tener ¿qué dimensión? La matriz de cuánto por cuánto va a ser esa. 3 por 3. Exacto. 3 por 3. 3 por 3 va a ser entonces nuestra matriz de rigidez. Vamos a aplicar, vamos a dar la misma aplicación que teníamos nosotros acá. Esto es lo que vamos a buscar nosotros. Vamos a aplicar nuestro método en función de la subdivisión de esa matriz de rigidez en función de las fuerzas y desplazamientos tanto conocidos como desconocidos. ¿Listo? Entonces, nuevamente le colocamos aquí colorcitos para que esto sea bonito. Aquí será nuestra matriz K11 nuestra matriz K12 nuestra matriz K21 y nuestra matriz K22. Entonces será entonces la subdivisión que nosotros vamos a hacer allí y tenemos allí entonces cada una de nuestras matrices. Ya sabemos que como este vector de desplazamientos conocidos es cero entonces nuevamente aquí esto ¿Cuánto nos da? Cero y cero ¿Cierto? Entonces nuestras formulitas van a quedar simplemente relegadas a lo que hemos hecho hasta el momento que es una única multiplicación allí. Esto es cero y esto es cero Entonces por favor díganme a cuánto equivalen los desplazamientos de uno de dos de tres y las fuerzas K1 perdón K4 K4 K5 K6 K7 K8 y K9 Esas fuerzas a cuánto equivalen muchachos y los desplazamientos por favor indíquenme ustedes Aquí vamos todos ¿Cierto? No no tiene nada de diferencia con respecto a lo que hemos hecho hasta el momento Gracias 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 Gracias. ¿Sigamos todos, muchachos? Sí, en general. Gracias. ¿Los demás cómo van? Gracias. 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 ¿Cómo están ustedes? ¿Ya instalaron todo ese programa? ¿Hay alguien que tenga dificultad con respecto a eso? Yo también iba a comentar sobre eso. El SAT no lo he podido instalar, ingeniero. Necesitamos el ITAPS ahora. El SAT ya no lo instale. Instale mejor el ITAPS. ¿Ese lo tiene o no lo tiene tampoco? No. No, estaba intentando descargar el SAT y me apareció fue el... ¿Qué? En azul. ¿En azul? No sé por qué. Sí. El que dejaron en el drive. El tan raro. El que compartieron en Gmail, el que compartió la compañera. Eh... Yo lo descargué y me quedó fue en azul. Y decía Windows. No sé por qué. Qué tan raro. ¿Y el que les envié también? Sí, ese. Ese, ese. Ese es el que le estoy hablando. Porque lo otro si no me dejó por... No sé por qué no... No, no dejó. Y vi el video y todo y no. No, no dejó. Ok. ¿Y el video que les envié el pudo descargar? ¿No pudo instalar ese? No, mejor dicho no me dejó en ninguno de las formas que... que me envió. Nosotros dijimos que el proyecto final lo vamos a hacer individual o parejas. Parejas. Rofe, parejas. Dijo que parejas. Bueno. Pero entonces... Necesito que se busque una pareja que tenga... Que tenga el ITAPS. Por si usted no lo puede instalar. ¿Será que es su computador o qué será? No, no sé. La verdad. No, pero ya miro cómo instaló. Va a mirar. Si puede instalarlo de otra forma el SAT. Lo va a pedir el favor. Sí. Ese software, ¿cuándo lo empezamos a manejar? Pues yo quiero hacer un ejercicio de estos y ya acabar con este tema porque yo creo que ustedes ya... Ya esto lo tienen claro. Yo no sé qué dudas tengan con respecto al método. Simplemente es para que hoy veamos la diferencia de un pórtico y ya. Pero yo creo que ya con esta clase terminemos acá y mañana empezamos a hacer por lo menos evaluos de cargas y con una edificación hacer un ejemplo de los análisis que tiene la NSR10. No sé ustedes si van bien, qué piensan, si creen que debemos hacer otro ejercicio ya con este basta. ¿Qué dicen ustedes? La profe. ¿Puede decir, profe, una pregunta? ¿Qué va ahí o qué temas van en el segundo parciales que tenemos de hoy en ocho? Una oiguita y un pórtico. Y la entrega final es de lo que vamos a hacer. ¿Se van a hacer ejercicios? Entonces, podemos hacer una cosa. Yo necesito de verdad que todos lo tengan instalados, ojalá. Yo por eso les hacía la pregunta si había alguien que no tenía el software, si había alguna dificultad. Entonces, este tema terminemos la siguiente clase con otro ejemplo. Y dejamos las dos últimas horas del curso para solucionar los problemas de instalar que tengan cada uno de ustedes. Pues yo necesito que tengan el programa ya descargado por lo menos, para poderles ayudar. Y así me den acceso remoto y miramos de alguna manera. Si quieren, descarguen TeamViewer y descarguen el software para que yo manipule el computador y yo se los instale a los que no lo puedan instalar. Sí. Esta es la aplicación. Yo no sé si aquí la alcanzan a ver ustedes. La que yo les digo, TeamViewer. Y aquí uno, ustedes me pueden dar acceso remoto a su controlador. Y con esa herramienta, pues, yo puedo manipular el computador de cada uno de ustedes y puedo mirar a ver qué les puedo colaborar para instalarlo. O sea, ¿el ITAPS tiene algún ajuste especial al instalarlo o normal como todos los programas? Sí. Pues depende, como nosotros lo vamos a craquear. Tenemos que hacer un ajuste al inicio para poder craquearlo posterior. Ah, ok. Porque yo sí ya lo tengo descargado, pero no lo he instalado por precisamente eso. Es que voy a ver si me deja tiempo que mañana haga un video y les explico. Para que todos lo veamos y en esas dos últimas horas de clase, pues, podamos instalarlo a los que no lo tienen. Y con eso, el jueves ya empezamos a hacer evaluar cargas y empezamos a ver la modelación de un edificio ya, digamos, de cinco o cuatro niveles. Porque si no, nos quedamos. Este, no sé, me parece que respecto a este ejercicio, no sé si es posible que lo terminemos mañana a la primera hora o completo. Sí, para que nos dé tiempo de estar hasta acá todos, porque yo la verdad estoy colgado. Bueno, no, pues, lo que les digo, me interesa correr, estamos en un curso que siento que están aprendiendo. Sí, falta revisar ese ejercicio, no sé por qué no se habrá dado eso. Puede ser que esa diferencia simplemente sea ahí decimales o algo, pues, voy a revisarlo bien. Pero, pero yo sé que ustedes están aprendiendo. Hay unos que no hablan, pero, espera, a ver, por lo que yo veo, la mayoría les está yendo bien. Por lo que he calificado. Entonces, ustedes me dirán. Si lo he terminado mañana, hacemos otro ejercicio mañana. Sí, sí. Y mañana mismo, mientras vamos terminando el segundo ejercicio, si quieren, vamos instalando el programa. Para que todos lo tengan. Yo necesito que me digan si alguien no tiene computador y no tiene la manera de acceder al programa. Porque de nada sirve que yo aquí les esté dando la clase y ustedes no pueden seguirme. La idea es que lo vayamos haciendo al mismo tiempo para que todos manipulemos el programa, nos familiaricemos y no tengamos problemas con el proyecto final. ¿Quién tiene problemas con computador, chicos? Gracias. Bueno, pues yo tengo, yo tengo un inconveniente, pues yo lo he estado trabajando en otro computador, pero quería preguntarle si usted de pronto tiene alguna versión anterior. Porque yo lo pude cargar en mi computador, pero no lo mueve. O sea, no, por las características no, se queda, se queda trabado. Entonces, no sé en género si usted tenga una versión 18 o 16. La 2016 es la que yo uso. Ah, sí, género, si me la, si nos la podría facilitar, te agradecería. Sí. Voy a ver si, lo que les digo, a ver si mañana puedo hacer un videito y les explico para enviárselos. Que ojalá lo tengamos listo para mañana. Y los que no, pues, lo resolvemos ahí y lo tratamos de instalar. Pero bueno, por ahora terminemos aquí estas matrices de fuerza y desplazamiento. ¿Cómo les dieron? ¿Alguien la pudo hacer? Pues a mí, las desplazamientos, pues ya los calculé, pero no sé si me quedan bien. Bueno, entonces aquí rápidamente. Entonces lo que vamos a buscar es encontrar los desplazamientos desconocidos por esta primera ecuación. ¿Cierto? Esto es lo que vamos a plantear. Entonces, para esto, vamos a plantearnos nuestra matriz inversa K11, para que podamos llevar, entonces, lo que vamos a hacer es pasar acá, a multiplicar nuestra matriz, ¿Cierto? La matriz inversa K11 y encontrar estos valores que son nuestras incógnitas. Entonces, ¿Cómo vamos a hacer? En primera instancia, pues vamos a plantearnos la matriz inversa de K11. ¿Listo? Entonces vamos aquí a plantear nuestra matriz inversa. que de acento es igual a M inversa a nuestra matriz inversa, que será en este caso nuestra amarilla, ¿Cierto? que será una matriz de 3x3. y que tendrá estos valores como vemos nosotros acá. Y esto lo vamos a multiplicar, entonces, por nuestro vector de fuerzas conocidas, que será este vector que hemos sacado a partir de los momentos de empotramiento, y de nuestros grados de libertad que se encuentran libres allí. Y esto, entonces, será igual a nuestro vector de desplazamientos desconocidos de 1, de 2 y de 3, que tenemos acá. Esto es lo que tenemos, entonces, es lo que vamos a multiplicar. Este será, entonces, nuestra matriz inversa, K11, que vamos a multiplicar, entonces, por nuestro vector KQK, y que esto va a ser igual, entonces, al vector de desplazamientos desconocidos, que es lo que estamos viendo nosotros acá. Desplazamientos desconocidos, matriz de inversa, y desplazamientos, fuerzas conocidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar D1, D2 y D3. Esos valores de desplazamientos los vamos a encontrar por esa multiplicación matricial entre la matriz inversa de K11, ¿Cierto? Y nuestro, nuestro vector de fuerzas conocidas. Entonces, Mmult, nuestra matriz inversa K11, producto, nuestro vector desplazamiento de fuerzas conocidas. Nuestros desplazamientos, para ese material, para esa sección transversal, nos da que el desplazamiento 1, ¿Cierto? Si nos damos cuenta del desplazamiento 1, entonces estarán metros, porque es un desplazamiento con respecto a X, dos desplazamientos con respecto a Y, y tres es la rotación, estos estarán, entonces, en radianes. Y estas serán las incógnitas de los desplazamientos que tenemos en el único nodo libre de nuestra estructura. Bueno, aquí todo, ¿Cierto? Sí. Listo. Si ya tenemos nuestros desplazamientos, es decir, esto ya dejó de ser desconocido y pasó a ser conocido, podemos aplicar, entonces, la formulita que estamos viendo aquí en la parte inferior, la que corresponde, entonces, a nuestras fuerzas desconocidas. Entonces, vamos a plantearnos ahora esa formulita de fuerzas desconocidas. ¿Listo? Entonces, ¿Qué vamos a utilizar? Estas fuerzas desconocidas serán iguales, entonces, a este vector que es de Q4 a Q9, que va a ser igual, entonces, a la matriz de regíes K21, que será esta matriz en azul. Y que vamos a multiplicar por los desplazamientos antes desconocidos, que es lo que tenemos acá. Esto es lo que estamos viendo reflejado. en esta parte, entonces, vector, nuestro vector de fuerzas desconocidas, que va a ser entonces igual, a nuestro vector, nuestra matriz de regíes K21, y que multiplica al vector de desplazamientos antes desconocidos. Vector de desplazamientos desconocidos, matriz K21, y, entonces, vector de fuerzas desconocidas. ¿Listo? Eso era entonces lo que hemos representado allí. Entonces, para poder encontrar nuestras fuerzas desconocidas, nosotros lo que tenemos que hacer, es operar esa multiplicación matricial que estamos viendo allí. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esa multiplicación matricial, la vamos a encontrar con Mmult, y multiplicaremos entonces nuestra matriz de rigidez K21, por nuestros desplazamientos antes desconocidos. Y eso será entonces nuestras respuestas. En función de los grados de libertad que tengamos acá, vamos a llevarnos esta, este grafiquito de nuestro pórtico, para poder identificar a qué hace referencia cada uno de ellos. Este es Q4, nuestro grado de libertad, entonces es una restricción. Estas fuerzas estarán en kilonewton. Q5, es fuerza, kilonewton. ¿Cierto? Q6, desplazamiento, momento, kilonewton, por metro, ¿Cierto? Q7, reacción, Q8, reacción, y Q9, momento. ¿Cierto? Estos serán todos los resultados que nosotros hemos obtenido, para nuestra, nuestro pórtico. Ahora, ¿qué falta por hacer? Entonces, vamos a ponernos al día, por favor lleguen a estos resultados, no sé si, de los que lo pudieron hacer, les dio esto mismo, o tenemos alguna diferencia en los resultados. Un momento. Sí. Profe, pues a mí me están dando muy similares, pero ya en el segundo decimal, se comporta diferente, en las, en las cargas. ¿Pero será por la aproximación que usted tiene, o? Pues, yo no lo tengo aproximado, estoy trabajando con todos los decimales, pero no sé, si de pronto en la anterior, me quedó algo mal. ¿Cuál? Pero no. Sí, acá, acá en la K21, pero no. Porque las, los desplazamientos de uno, de dos y de tres, sí, creo que están idénticos. Bueno, entonces, de pronto es aquí en la, en esta matriz que, pues a mí nunca, no me dio una sola cifra decimal, en ninguna de las matrices de rigidez. En ninguna de las matrices. ahí está. No, ahí está bien. Entonces, habría que revisarlo. A mí me dan el Q5, menos 0.2, profe. Menos 0.2. Sí, menos 0.2, y me da 2, 5, ese mismo, pero menos 0, y el, los desplazamientos, los tengo igual ahí, como sumercelea. ¿Y estos valores, están iguales? Sí, todos esos valores, los tengo igual, bro. ¿Y este desplazamiento igual? El Q6 para abajo, me da igual, excepto el Q5. Ve, tan raro. Ahí está bien, mi matriz, mi multiplicación. No. es raro. No, yo sí tengo, ya encontré el desplazamiento 3, lo tengo diferente, por bastantes decimales, por una unidad. ¿Esta matriz de regidio, es el EVEWELL? ¿Cuál ingeniero? Esta que estamos viendo acá. La inversa, de cada uno. la inversa, me está dando, sí, 1,97, menos 1,62, menos 3,70. Ahí me están dando, en el segundo decimal, me da diferente. Casi en todas. los de 3,70, a mí me da 3,70, ya le da 3,72. ¿A qué? ¿Cuál? 3,72. Digamos en, ahí hay varios de 3,72, a mí me dan esos 3,70. Pero ahí sí está raro. Pareciera como si hubiera, es algo, en la matriz de rigidez, diferente. Esa es realidad. ¿Tenemos todos los signos igual, y toda la matriz está igual? Sí, los signos están iguales, solo es un, como una décima, pero no, sí, una centésima. Y los demás, chicos. Ya vamos a terminar, con este tema matricial, no se me aburran, no se me duerman, por favor. Voy a revisar nuevamente, los demás cómo van. Aparte de Edgar. Los, somos 29 participantes, y solo hablan 5. Va a tocar dar, nota por, por participación en clase. Chicos, los demás cómo van. Ahí me da igual ingeniero. Pues, mañana vamos a hacer un quiz. ¿Listo? Vamos a hacer un quiz, de una, de un portiquito, que vamos a ver acá. Se conecta por favor, bien temprano, terminamos este ejercicio, la primera hora, y hacemos un quiz. y lo tienen que entregar, esa misma vía. ¿Listo? ¿Listo? Estoy en dinero. Bueno. ¿Listo? Solo están participando, los mismos. Ya me estoy cansando, de hablar acá solo, es que ya son 29. Pues, la verdad, digamos, sí, como atrasada, no me quiere dar un valor, de una matriz, de un elemento, entonces, como... No, pero es que, ustedes siempre hablan, yo no, yo no tengo problema, con ustedes, pero es que los demás, ¿qué? Yo no sé, si es que están, viendo Netflix, viendo Amazon Prime, o amándose con sus, esposos, esposas, novios, y no están poniendo cuidado acá. Entonces, necesito que... Yo sí, le estoy poniendo cuidado, pero, como le había dicho anterior, que estaba atrasado. No, no importa, yo sé, aquí, los que siempre hablan, están poniendo cuidado, pero es que no son 29, los que hablan. Y es que somos 29, yo no me había dado cuenta, que este número había crecido, de manera exponencial. Entonces, me parece, revisan. Igual yo sé que ustedes, les va a ir bien. Entonces, mañana nos vemos, vamos a hacer un cuisecito de esto. ¿Listo? ¿Tienen dudas? Pues, dije, mañana, cuando estemos adelantados, pues, ahí... Profe, lo que pasa es que, digamos, ahí, digamos, yo no llevo a veces el mismo ritmo, y pues, yo me quedo, ¿sí? Entonces, yo ya... Yo llevo como el este, y voy despacito haciendo las cosas. No, de todas maneras, yo sí participo. Sí, por eso. Ah. Pero es que yo conozco su voz, conozco la, la voz de las personas que participan, pero estoy seguro que no he escuchado, ni la mitad del curso. Entonces, pues, vamos a ver si es que se, se quedan ahí esperando, a ver el video o qué. De clase integración. Profe, ¿el quiz de mañana es solo sobre Excel? ¿O también con el SAP? No, solo, solo esto, un pórtico. Un pórtico aquí, listo. Bueno, entonces, como no les he explicado la última parte, eso lo tienen que estudiar, para que los veamos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta acá? Hallarlas. Las fuerzas internas, que es lo único que va a cambiar de método a método, si nos hemos dado cuenta, las fuerzas internas cambian, de método a método, es diferente la manera de aplicación de esta matriz. Entonces, aquí tengo, ya les voy a enviar esta presentación, para que tengan estas últimas diapositivas, y puedan consultar, la matriz de rigidez K', la matriz de transformación de desplazamientos, y con estas dos, multiplicar los desplazamientos, que son producto, de lo que hemos encontrado nosotros acá. ¿Cierto? Son el D mayúscula de desplazamientos. Es que encontramos las fuerzas internas, en cada uno de los elementos del pórtico. ¿Listo? Q minúscula, fuerzas internas. Entonces, lo mismo, pues si tengo en un elemento, seis grados de libertad, ¿cuánto va a ser esa matriz? ¿De cuánto va a ser esa matriz K' y D? Pues, tendrá, D tendrá, exacto, una K' de seis por seis, D', tendrá entonces, una sola columna, y seis elementos, en filas. ¿Listo? Sí señor. eso es lo que quiero que consulte. Voy a, a grabarles el video, para los que no han instalado itaps, y voy a, eh, pasarles esta versión que yo tengo. ¿Listo? Pero voy a dejar acá. No.